¡Hola a todos perdidos y perdidas en H.O.D. y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars! Ayer tuvimos un día espectacular para todos los que somos fans de esta colosal saga y es que nos dieron una cantidad increíble de nueva información a partir de un artículo de la revista Bounty Fair. De hecho tuvimos incluso un directo aquí en el canal, una nueva cantina de H.O.D. donde tuvimos de invitados a del fan para el fan y también a la gran sombra del imperio y donde estuvimos comentando un poco todas estas noticias. Pero creo que nunca está de más hacer un vídeo un poco más pequeño, un vídeo resumen con todas estas novedades pues también sé que a algunos de vosotros os da pereza los vídeos demasiado largos y los directos. Aunque por supuesto lo tenéis en el canal donde estuvimos comentando cada cosita en detalle pero aquí tenéis un vídeo donde os voy a resumir toda esa información que tuvimos ayer en la revista Bounty Fair, como os digo. Aparte también al final del vídeo os contaré un poquito cuál va a ser la campaña que haremos aquí en el canal de cara tanto a la Star Wars Celebration como a la serie de Obi-Wan Kenobi. Pero no nos entretengamos más, vamos a empezar. Ya tengo aquí una lista con todas aquellas cosas que creo que merece la pena que comentemos. Empezamos de hecho hablando de fechas y es que por fin se aclaró un poquito el calendario y no, todavía no nos han dado fechas concretas. Yo creo que eso ya llegará en la Star Wars Celebration este fin de semana, no, el próximo. Pero sí nos dieron al menos unas indicaciones de por dónde va a ir la cosa. Lo primero es que la serie de Andor se va a estrenar como si sospechábamos en verano de este año. De hecho una vez que han confirmado que la serie de She-Hulk se estrenará el 17 de agosto, a mí no me extrañaría que llegara incluso antes de esa fecha. Es muy probable que el próximo fin de semana tengamos ya el tráiler en la Star Wars Celebration y por supuesto tendremos también la fecha de estreno. También tenemos ya información sobre la tercera temporada de The Mandalorian y es que en principio se podría estrenar o a finales de este año o a principios del próximo. Yo todavía confío que al menos un episodio o dos los veamos en 2022. Un poco como pasó con la serie de The Book of Boba Fett que se estrenó en 2021 pero después el grueso de la serie realmente ya estuvo en 2022. Además si ocurre eso con The Mandalorian y la serie acaba en torno a febrero o marzo, la tercera temporada, pues coincidirá también con el estreno del videojuego Jedi Survivor. Así que yo creo que son grandes noticias. Vamos a tener también ahí una época muy intensa de Star Wars a principios de 2023. Además después de eso llegará la serie de Ahsoka. Una serie que yo estimo que se estrenará en torno al día de Star Wars, en torno al 4 de mayo. Yo creo que sería una fecha espectacular para estrenarla. Y en verano la que llegará, si todo va como comenta este artículo de Vanity Fair, será la serie de The Acolyte. Que también ya sabéis que se empieza a rodar dentro de muy poquito, en un par de meses. Así que bueno, yo ahí todavía tengo mis dudas entre cuál llegará primero. Pero si la serie de The Acolyte o la serie de... Bueno, esa serie secreta que ahora ya sabemos que está ambientada después del episodio 6 y que por ahora tiene el nombre en clave de Grammar Rodeo. Serie de la que hablaremos también un poquito más adelante porque este artículo de Vanity Fair nos ha dado muchos detalles interesantes. Vamos a ir ahora hablando de las series una a una porque de cada serie nos han dado pequeños detalles que son muy pero que muy interesantes como os comento. Sobre la serie de Andor nos han dicho lo siguiente. La historia comenzará, ojo, con la destrucción del mundo natal del propio Andor. Veremos algo similar tal vez a lo que vimos con Mandalore en la Noche de las Mil Lágrimas tal vez. Y además también veremos como este personaje, como Andor viaja hasta encontrar un hogar en la base rebelde. Que será una especie de lugar recurrente en la primera temporada. Será su nuevo hogar. Veremos además como el imperio coloniza otro planeta. Seguramente eso será parte de la trama de esta primera temporada de la serie de Andor. Y también, ojo, porque nos dan información muy interesante sobre el personaje de Mon Montmartre. Y es que tendrá muchísima relevancia en esta serie. Será casi tan importante incluso como Andor. Esto a mí me ha sorprendido muchísimo, pero además ya nos dejan saber, el propio Tony Gilroy, escritor y showrunner de la serie, nos deja saber que el cast será enorme. La verdad es que esta serie ya sabéis que a mí personalmente me emociona muchísimo. Así que cualquier detalle que tengamos, espectacular. En cuanto a The Acolyte, también tenemos nuevos detalles que son muy interesantes. En primer lugar ha hablado la propia Kathleen Kennedy. Que ha dicho que Star Wars ahora mismo necesita nuevos actores, nuevos personajes y una nueva era. Y The Acolyte será todo eso. Tendrá lugar además unos 100 años antes de la amenaza fantasma. Todo ambientado, por supuesto, en la Alta República. También veremos mucho de la política que había en ese momento. Y ojo a un detalle que nos deja Leslie Hedland, la escritora de la serie. Se explicará cómo se llegó a la trilogía precuela. O más bien, el contexto histórico que llevó a los acontecimientos de la trilogía precuela. Las guerras Kron y la situación política que nos encontramos en la República en ese momento. Así que ojo porque se viene seriote. También tenemos detalles, como os decía, sobre Grammar Rodeo. Esta serie secreta que todavía no tenemos título. Estoy convencido de que nos van a dar ese título en la Star Wars Celebration. Pero ahora tenemos varios detalles muy interesantes. En primer lugar, la serie estará ambientada después del episodio 6 de la saga. Es decir, compartirá momento temporal con The Mandalorian. No sé si año arriba, año abajo, pero estará ambientada en ese punto más o menos. Además nos han dado información sobre quién desarrolla esta serie. La serie está creada por John Watts y Chris Ford. Que fueron los directores y guionistas de la película Spider-Man Hong Kong. Además, también nos dicen que será una versión galáctica de Amblin. Para los que no recordéis que es Amblin, pues bueno, es esta compañía que básicamente ha llevado a cabo muchísimas, o producido muchísimas de las películas de Spielberg. Así que ya sabéis, será algo rollo E.T., Jurassic Park, etc. Porque el etc. de Spielberg es larguísimo. Y os recuerdo que ya la compararon un poquito con Stranger Things en el espacio. De hecho, en principio tendrá cuatro jóvenes protagonistas y un maestro que no sabemos quién podría ser. Yo aquí dejo mi propia teoría. Tal vez sea Luke Skywalker. Tal vez estemos ante una academia Jedi de Luke Skywalker. Madre mía, cómo molaría eso. También tenemos detalles muy interesantes que nos ha dejado la propia Kathleen Kennedy. Es un poco un batiburrillo de cosas, pero creo que son interesantes de comentar. En primer lugar, Kennedy dice que todos en Lucasfilm reconocieron que la serie iba a ser un nuevo comienzo. Sobre todo después de lo que habían hecho con la trilogía secuela. Además, Kennedy dice que Star Wars necesita tiempo. Que todo aquel que se involucre sabe que es un compromiso de tres, cuatro o cinco años al menos. Esto a mí me ha parecido muy, pero que muy importante. Le está incluso dando un tironcito de orejas a los inversores de Disney. Por otro lado, habla de Jon Favreau. Y dice que lo más especial de él es que ha tenido a Star Wars como único compromiso durante años. Puede que también sea incluso un tironcito de orejas a Patty Jenkins. Ojito con eso. Además, nos damos cuenta de que Lucasfilm está escuchando al fandom y todo lo que le rodea. Pues fue gracias a un fanart de Rosario Dawson que le propusieron a esta actriz, Serasoka. También sabemos que escucharon al propio McGregor. Que en un evento en el cual vieron la película del episodio 2 o 3 de la saga y él estaba presente. Le preguntaron si volvería a Star Wars. Al parecer, él dijo que sí, que le gustaría. Y esto lo escuchó Lucasfilm y le preguntó al actor si esto era real, si esto era así. Así que imaginaos, están atentos. De hecho, incluso me pregunto, ¿qué estará por llegar? Porque ya sabéis que todos estamos deseando una serie de Vader. Nos habrán escuchado a los fans en ese aspecto. Veremos. También nos dejó otro titular muy interesante, Kennedy. Y es que habló sobre la película de Han Solo. Y sobre el hecho de que recastearan a Han Solo. Kennedy al respecto dijo que hay momentos en el camino en los que se aprenden cosas. Y que ahora está clarísimo que eso no se puede hacer. Yo ya sabéis que yo no entro a juzgar si la película Solo es mejor o peor. Lo único que yo no soy capaz de ver a Han Solo en esa película. Y no es una crítica a la interpretación del actor, que puede ser buenísima. Es simplemente que para mí, como supongo que para muchos de vosotros, Han Solo siempre será Harrison Ford. Y si no tiene su rostro, me va a ser muy difícil imaginarme que sea él. Pero bueno. Por otro lado también nos comentaron algunos detalles sobre las películas que van a llegar. Y aquí está tal vez lo más polémico. Porque ahora resulta que la película que en principio llegará, en primer lugar, será la de Taika Waititi. A mí esto me sorprendió muchísimo. He de decirlo. ¿Por qué? Porque lo que se había rumoreado hasta ahora es que sería Rogue Squadron. ¿Cuándo va a llegar esa película? No lo sabemos. Tal vez en la Star Wars Celebration nos den detalles. No contaría con ello, porque no hay panel dedicado al cine. Pero a lo mejor tenemos alguna sorpresa. Después de la película de YTD llegaría Rogue Squadron. Y tras esto tal vez veamos la película de Faiji. Que ya está desarrollando Michael Waldron. Así que sí, se están moviendo las cosas. Según Kennedy ya hay una hoja de ruta en el apartado cinematográfico de Lucasfilm y de Star Wars en concreto. Así que será cuestión de esperar a que nos den información un poquito más oficial. Y que sobre todo veamos ya movimiento de rodajes, etc. Como os decía también antes de terminar el vídeo. Quería simplemente comentar que aquí en Periodos en Hold. Aunque haya miles de problemas. Que ahora los hay porque sigo sin ordenador. El bueno de JJ me está todavía editando los vídeos. Y yo pues estoy atado de pies y manos porque puedo hacer poquísimo. Estoy, como veis, con una libreta para hacer las cosas. Este es mi ordenador ahora mismo y el móvil para grabar los vídeos. No tengo otra cosa. Pero bueno, hago lo que puedo. Pero espero solucionar eso para el próximo fin de semana. Volverán los vídeos de manera más continua. Y espero que casi a diario. Y por supuesto estaremos cubriendo con directos toda la Star Wars Celebration. Cada día a las 10 y media aproximadamente tendréis una cantina de Hold. Donde comentaremos las principales novedades. Por supuesto tendréis reseñas a cada capítulo de la serie de Obi-Wan Kenobi. Tendréis también cantina analizando esos episodios. Desde luego es un momento muy especial para todos los que somos fans de Star Wars. Yo solo os digo que le deis un gran like a este vídeo si os ha gustado. Que os suscribáis al canal porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y que ahora, más que nunca, estéis atentos a perdidos en cómoda. ¿Tu vida está vacía y tienes un jardín del tamaño de un hangar de la estrella de la muerte? Pues no se hable más. Adopta un Banta. Estos pequeños gigantes peluditos llevan años sufriendo ataques de dragones crides, caídas en Sarlacc y accidentes de tráfico provocados por moradores de las arenas ebrios de leche azul. Adopta un Banta. Nota, hay que lavarles los dientes pues son muy orgullosos sobre el tema. Nota, hay que lavarles los dientes pues son muy orgullosos sobre el tema.